Bueno, realmente es un gusto, es una satisfacción, es una alegría ver de acá esta instancia de lanzamiento, formal, si se quiere, de la candidatura de Álvaro Villar a la Intendencia de Montevideo. Porque sabemos que estamos contribuyendo. Tenemos que decir y entender bien claro que la candidatura de Álvaro Villar es una contribución decisiva para que el Frente Amplio siga teniendo la Intendencia de Montevideo. En el marco de un gran equipo que el Frente Amplio pone sobre la mesa, porque es decisiva la contribución de Álvaro, como es decisiva la contribución de Daniel y la contribución de Carolina. ¡Qué gran equipo que pone el Frente Amplio para seguir gobernando Montevideo, porque es lo mejor que le puede pasar a la ciudad y al departamento! El Frente Amplio, sobre todos los temas departamentales y municipales, algunos ya comentaron, Lilian, Patricia, Pacha, y seguramente lo que necesitamos es que el candidato mismo se explaya, ¿verdad? Así que yo voy a hacer como un paréntesis un poco más político. El Frente Amplio perdió la elección y necesita procesos que lo fortalezcan. Necesita renovación, necesita autocrítica. Claro que sí. Pero eso tenemos que procesarlo, mientras damos la batalla electoral en las departamentales. Tenemos a Montevideo y tenemos 18 departamentos más, por los cuales pelear para que el Frente Amplio siga siendo intendencia departamental en las seis intendencias que hoy tiene y que sea cada vez más competitivo en otros departamentos. En ese marco, en ese marco de objetivos que tiene el Frente Amplio, es que concebimos la candidatura de Álvaro para Montevideo. Y déjenme también enfatizar lo siguiente. Nosotros teníamos el gobierno, y en Montevideo, en el ONES y en otros departamentos, también teníamos el gobierno departamental. Entonces quizás no valorábamos lo que correspondía el tercer nivel de gobierno, los municipios. Y creo que ahora que no tenemos el gobierno nacional, que sí vamos a tener el gobierno departamental en varios departamentos, pero sobre todo porque estamos obligados a esa parte de autocrítica que significa acercarnos aún más a la gente, es que tenemos la obligación de poner el foco también en las elecciones municipales. En la elección anterior, siete de cada diez Frente Amplistas no votó municipios. Y nosotros necesitamos tener esa capilaridad en la sociedad, necesitamos esa cercanía con cada montevideano, con cada montevideana, y eso también pasa porque todos entendamos que votar y ganar municipios, los ocho municipios en Montevideo, los veintitantos municipios en Canelón, y las decenas de municipios que hay en todo el país, es fundamental para ayudarnos a renovar, para ayudarnos a mejorar al Frente Amplio, porque eso nos va a obligar a una cercanía cada vez mayor con la gente. Algo está pasando en el Frente Amplio. ¿Cómo no va a estar pasando? Por el resultado electoral, pero también por la forma en que nos paramos hoy como oposición, porque sabemos que tenemos un rol fundamental para que no haya retrocesos en el bienestar de la gente, que no haya retrocesos en la equidad de oportunidades, que no haya retrocesos en derechos. Y algo está pasando en el Frente Amplio. Algo mencionaba el Pacha recién. Tenemos que renovar. La renovación es un mandato imprescindible para el fortalecimiento de la fuerza política. Y tenemos que tener el enfoque autocrítico. A veces se dice, dejemos la autocrítica para después. Pero no es cierto. ¿Quién de ustedes no ya ha participado en un montón de instancias en donde esa autocrítica ya se está haciendo? Por supuesto que dejaremos para adelante cuestiones que tengan que ver más con la fuerza política, con su estructura, con su representatividad. Claro que eso vendrá después de junio. Pero en lo que es la visión crítica de lo que han sido nuestros gobiernos, nuestras campañas, la fuerza política en estos años, eso ya lo estamos haciendo. Y como bien decía el Pacha, lo que estamos haciendo ahora, de cara a la elección departamental, tiene que trasuntar que la autocrítica se está haciendo. Y nosotros estamos convencidos que la candidatura de Álvaro Villar es renovación en acción y autocrítica en acción. Así que gracias, Álvaro, por haber aceptado este desafío. Porque nos va a ayudar a frente a amplio, a renovarnos y a tener una visión más crítica del mundo y de la relación con la sociedad. Son muchos los atributos que uno podría enumerar para tener esta tranquilidad de que fuimos a buscar a Álvaro, a sacarlo de su zona de confort, para decirle, vení, complicate la vida con nosotros porque vale la pena hacerlo. Por los montevideanos y las montevideanas, por los uruguayos todos, por el frente amplio. Álvaro es de cuna frente amplista. Álvaro es frente amplista desde la cuna. Quizás el general Sereñi, nuestro general Sereñi, quizás esté viendo este momento y pensando que aquel muchachito, aquel niño que subía de la mano de su padre al estrado del acto fantástico del 26 de marzo de 1971, hoy les pide el apoyo para ser el intendente de Montevideo. Una mueca del destino que no hace más que agregarnos compromiso y que agregarnos la necesidad de trabajar por esta causa. Y Álvaro ha trasuntado en su labor política, en su labor profesional, en su gestor en el Estado valores, los valores que queremos enfatizar y poner sobre la mesa, los valores de la ética, los valores de la transparencia y los valores del compromiso. Álvaro no es un tecnócrata, pero es un gran gestor. Álvaro tiene visión política porque sin visión política no se puede gobernar, pero también tiene las capacidades para que esa visión política se plasme en una gestión que esté a favor de la sociedad, que esté a favor de los más desprotegidos, como decía el Pacha. Visión política, capacidades, valores, frente a amplismo desde la cuna es la base para apoyar sin duda la candidatura de Álvaro. Pero yo también quiero que Álvaro Villar sea el intendente de Montevideo porque tengo una garantía, que el programa de Álvaro Villar para Montevideo es el programa del Frente Amplio y para nosotros eso es una certeza. Álvaro nos da certezas en el programa y en el compromiso. Ese compromiso Montevideo, ese compromiso que nos dice que su cabeza, su foco, su esfuerzo va a estar los 60 meses que ocupan los 5 años de gobierno departamental en trabajar para los montevideanos y las montevideanas. Ese compromiso que Álvaro garantiza de que él va a estar en el periodo completo trabajando en la Intendencia y como su gestión va a ser excelente y como vamos a volver a pedirle el voto a todos los montevideanos, esos 5 años se van a transformar en 10 y va a ser una excelente gestión en la Intendencia de Montevideo. Álvaro nos da esas certezas la del programa del Frente Amplio y la de que tenemos un gran candidato a la Intendencia y no Intendentes Candidatos. Renovación y Autocrítica también en la forma de hacer las cosas y en la forma de formular la ingeniería electoral. Álvaro es un gran candidato independiente y eso quiere decir Frente Amplista por supuesto pero independiente y eso quiere decir que Álvaro y lo vemos en este evento recibe el apoyo de múltiples sectores Frente Amplistas y no Frente Amplistas y de alguna manera nos saca porque acá también está la renovación y la autocrítica en acción nos saca de esa dinámica en donde cada sector importante del Frente Amplio tiene que tener un candidato y todo esto se tiene que transformar en una puja sectorial. Díganme si los Frente Amplistas y las Frente Amplistas no estamos ya cansados de esa lógica. Queremos un Frente Amplio en donde las señales y las formas de hacer las cosas pasen por poner un poco de unidad con el apoyo de todos los sectores. Quiero confesarles algo ahora que estamos solos ustedes y yo quiero confesarles ustedes saben que Álvaro es un neurocirujano y algunos dicen que es muy bueno. Bueno, en estas semanas que llevamos de campaña yo quiero decirles que confirmé que Álvaro es un buen neurocirujano. ¿Por qué? Porque me abrió la cabeza. Me abrió la cabeza cuando dijo Actitud Montevideo. Me abrió la cabeza cuando dijo Cambio Cultural. Me abrió la cabeza cuando dijo revolución de respeto. Respeto para la ciudad, para el departamento, respeto para el vecino y la vecina, respeto para los espacios públicos, respeto para la convivencia. Y Álvaro me abrió la cabeza cuando dijo somos la generación del cambio, la que trae del pasado glorioso del Frente Amplio en la política, en el gobierno departamental y en otros departamentos, en el gobierno nacional, pero que tenemos que mirar hacia adelante observando con realismo y con corazón todo lo que resta por hacer. Porque hay montevideanos y montevideanas que todavía viven en condiciones que para nosotros y nuestra sensibilidad son inaceptables. Por supuesto que desde el gobierno nacional hay mucho para hacer, pero también hay responsabilidades en el gobierno departamental. Y Álvaro eso lo tiene claro. Y cuando dice la generación del cambio también está planteando con lógica autocrítica que hay mucho que tenemos por hacer. Y ya que estamos en tren de confesiones les voy a hacer otra confesión. A mí me parece que la coalición tiró la toalla porque intentaron tener una ingeniería electoral potente con varios candidatos que reflejen sensibilidades diversas que rastrillen electoralmente y no lo lograron hacer. No lo lograron hacer. A diferencia de lo que a veces se puede pensar que es que llegar a una candidatura única es una señal de fortaleza en este caso la candidatura única de la coalición es una señal de debilidad. Y más debilidad deja sobre la mesa cuando empiezan a nombrar en cargos de gobierno a la gente que está haciendo en la plantilla de candidatos a la intendencia. ¿Qué mensaje están dando? Que está claro que en la intendencia no compiten. que tiraron la toalla. Y esto lo tenemos que reafirmar como frenteamblistas como montevideanos como montevideanas. ¿Por qué? Algo lo decía Patricia y lo decía el Pacha. Acá todo ciudadano que quiera incidir en quién va a ser él o la intendente de Montevideo tiene que tener claro que la intendencia de Montevideo se dirime en la interna del Frente Amplio. Y ahí es donde más me convenzo de que Álvaro Villar es un gran candidato y que contribuye enormemente porque desde los frenteamplistas y los no frenteamplistas valoramos sus capacidades sus valores su amplitud para la gestión y para la acción política. Así que déjenme parafrasear al presidente. Entendente. Acá yo sí lo digo con toda firmeza y lo vamos a seguir mostrando en la campaña y cuando Álvaro sea intendente. Yo voto a Álvaro Villar porque estamos preparados y nos hacemos cargo a trabajar con la candidatura de Álvaro, a trabajar para que el Frente Amplio gane Montevideo y más departamentos, a trabajar por la renovación del Frente Amplio, por esta nueva forma de hacer política porque los uruguayos y las uruguayas lo reclaman y lo necesitan. Gracias Álvaro por aceptar este desafío y estamos todos apoyando y atrás tuyo en esta labor. Fuerza compañeros y compañeras. Gracias .